Trinity Entertainment, la mejor alternativa en eventos. Trinity Entertainment, la mejor alternativa en eventos. Trinity Entertainment. Trinity Entertainment, la mejor alternativa en eventos. 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 Porque yo sigo metiendo aquí, todo lo que quieran decir me vale, me vale. No importa un poco lo que piensan de mí, porque yo sigo metiendo aquí, todo lo que quieran decir me vale, me vale. Sí señor, ya tú sabes cómo es para mí, es chiquitín, una chiquitín, para todo Colombia, para todos los mamarroneros, mamarron, mamarieja. Eso va, eso va, eso va, Colombia. Trinity Entertainment, la mejor alternativa en eventos. Trinity Entertainment, la mejor alternativa en siguiente momento lo llama Ángeles kommandos. De acuerdo, y finalmente se cambia, queremos a mí, entendemos-me, entendemos-me para todo.